Muy buenas desde la ciudad de Alhambra, bueno pues hoy después de unos días así de relaj y después de venir de bueno de la exposición que hemos estado en Málaga, pues claro viene aquí uno y dice lo que tiene no vale para nada, ¿no? Es la primera impresión que se te viene a la cabeza cuando vienes después de haber un evento de estas características, ¿no? Pero bueno, tampoco... Y no sabía qué hacer, digo voy a coger este laurel, todo un laurel, voy a decirle algo o algo y porque no sabía a qué meterle de mano, ¿no? Y bueno, voy a coger este laurel, lo voy a pegar una poda, un limpiado y a ver qué sale. Todo por estar de olvidar un poco la diferencia que hay entre lo que he visto y lo que hay. Pero bueno, más que nada eso, que hablar un poco de la exposición que hemos estado ahí en Raíces Urbanas en Málaga y la verdad que hemos echado un fin de semana pues muy bueno, muy bueno en lo siguiente, superior. La gente, la calidad de árboles que había allí, sobre todo el trato con la gente, ha sido espectacular. De todas partes, de todas partes de España decimos que la gente del bonsai tiene una sensibilidad especial y un carisma también especial y una forma de ser que a lo mejor otra gente pues no la tiene, ¿no? A ver, esa es la impresión de que tenga cada uno, ¿no? Yo me impresiono a esa, que la gente del mundo del bonsai somos especiales. Y bueno, poco más, ya habéis visto los que me seguís, veréis mis vídeos, mis fotos y eso y la verdad que todo muy bien, todo espectacular. Y bueno, como ya digo, vine aquí y di una vuelta así por los bonsai, por los árboles y bueno, pues hoy voy a dejar un poco, aparte el tema de los árboles, voy a dedicarme a hacer esto. Bueno, esto es un proyecto, una cosa de, bueno, un laurel, la Olus Nobilis. Lo metí aquí, ya hace tiempo que ya he metido, ¿eh? Un poco muy fino, que ya haya cogido un grosor considerable. Esto, las cosas que yo tengo aquí en bonsai, a ver, yo, el laurel, lo que yo conozco de él, es por mi propia experiencia. Yo ni siquiera he leído nada de cómo se cuida o cómo hay que hacerle las cosas, ¿no? Esto más que nada ha sido todo, pues, bueno, como una especie muy fuerte, pues me limitaba a ponerlo aquí. Voy a quemar algunas hojas. Esto no ha sido el viento, ¿eh? Bueno, poco más. No sé ya qué más contar. Esto hace falta otra parte, ya. Creo que me ha gustado. Y el viento, tal vez más, eso todavía extraigo. Otro día hice un viento. Aunque por lo que he visto por ahí, otra vez me está peor. En Sevilla tiró un montón de árboles y la verdad que ha sido, ha sido... Un viento de la canada. Bueno, ya está rotado a todos lados. Ahora voy a pinzar un poquito esto. Hay unas poquitas hojas. Veréis, esto, esto, fijaos si es bravo, si es fuerte y si es duro, que tengo allí en el campo un laurel y le pego una vez unas palizas porque, claro, me pilla en el pasillo y me pilla mucho espacio. Y le pego unas podas descaunales. Y parece que cuanto más le quites, más hecha. Sí. Verání que sí, que es así. Cuanto más le quites, más hecha. Bueno, voy a pintarlo un poquito. Y si además le pongo algunos alambrillos, darle forma. Porque este va a ser un trabajillo... Bueno, un poco... Un poco... Por hablar. Por hablar un poco de algo. Y... Y ya os muestro cómo queda, ¿vale? Bueno, pues... Hasta aquí ha llegado... Es lo que ha llegado el laurel. Ya os digo, el laurel por mi experiencia. A ver, yo tampoco he tenido muchos bonsais de laureles, ¿no? Pero bueno, he tenido árboles en el campo y... Y este que le puse también en la maceta. Entonces, yo sé que estos árboles son... Estos árboles barbustos son muy duros. Muy, muy duros. Así que yo creo que lo que le he hecho no le va a afectar para nada. Y bueno, es lo que yo he visto. No es que sea... Gran cosa. Pero bueno, es lo que yo más o menos he querido... A ver si... A ver si... A ver si... Que veis un poco... Esto tiene un descuidado. No le he hecho nunca nada. Lo puse ahí la valeta esa y... Prácticamente no le he hecho nada. Entonces, lo único que he hecho ha sido... Para darle un hongano de plantado distinto. Para que tenga la salida con movimiento. No sea una salida recta. Y... Tiene también aquí movimiento para atrás, para adelante. En fin. Lo que son los cánones de... Tercamilla del bonsai, ¿no? Bueno, yo creo que todas las portapartas se van a poner en una pequeña copa, una pequeña bola. Y poco más. Es que tampoco... A ver... Siempre decimos lo mismo. Yo ahora mismo estoy un poco... Con mi mente... Después de ver lo que he visto... Pues claro... Todo me parece... Todo me parece... Poco. Pero que es lo que hay. Es que es lo que hay. No hay más. Después de ver la exposición... Pues claro... Ver árboles... Árboles. No arbustos ni arbolitos. No, no. Árboles. Arbolacos. Pues claro... Todo lo que tú toques ya... Se parece... Te parece... Te parece poco, ¿no? O mal. Ahí hay unas ramas que me chirrían. Hay muchas ramas ahí. Pero bueno... Lo voy a dejar así. Y para este verano... Verás como se pone eso... Es una bestia. Ya está. Y poco más. Espero que os hayan gustado... Los reportajes que he hecho... De... De... Málaga de Raíces Urbanas. La exposición que ha habido allí. Y... Yo creo que... Ha estado interesante. Ha habido un poco de todo. Fotos. Vídeos. De... De... De la exposición de los árboles. De las charlas. Del mercadillo. Y he hecho un poco de todo. Yo sabéis que... Lo hago encantado. Porque yo lo menos que hago cuando voy a una exposición... Es darme mi vuelta para verlo yo todo. Cuando yo lo veo yo todo... Después vosotros lo veis. Antes lo veo yo. Por si hay que poner alguna falta, vaya. En fin. Nada más que eso. Yo sé que este material... Es un material... Humilde. Para practicar. Para jugar con ello. Y... No tengo más que decir sobre el tema de... De los bonsais. Después, como digo... Después de ver esto es lo que he visto. Pues todo lo que yo tengo aquí... Me parece... Superfluo. Muy... Muy básico, ¿no? Pero bueno. Entonces... Hay que empezar por abajo. Por lo básico, ¿no? No puedo empezar por arriba. Si empezamos por arriba nos podemos equivocar. Y bueno. Un poco más. Ya digo. Esto es un... Un trabajillo que he hecho aquí. Por entretenerme un poco. Distraerme. Jugar. Esto lo llamo yo jugar. Pasar el rato. Así que... Bueno. Nada más que eso. Si tenéis alguna preguntilla que hacerme. Preguntadme algo. Yo que sé. No sé. Pues... Aquí me tenéis, ¿vale? Dispuesto a contestar lo que haga falta. Y... Este vídeo lo voy a dejar aquí ya. No, no me lo estoy. No me lo estoy quieto. No me lo estoy quieto. Es un poco raro el diseño este que estoy haciendo yo aquí. Esto, ¿no? Pero bueno. Espero que la parte de aquí arriba se ponga más frondosa. Y luego ya si acaso a lo mejor le quito la rama esta de aquí abajo. Y hago aquí un pequeño... Un literati. Un pequeño bullín ahí. Bueno. Más o menos. Lo importante es eso. Tener paciencia. Y ver los árboles evolucionar. Porque los árboles... Yo he visto árboles muy, muy importantes. Que les cambian. Les cambian completamente el diseño. Cuando dices, tú, este árbol ha acabado ya. Pero la gente le quiere dar más vueltas. Y vuelve a cambiar el diseño. Vuelve a cambiar... A cambiar... Todo. Y lo mismo que estaba el árbol así. Luego le dan la vuelta. Y lo ponen para atrás. Lo ponen en cascada. Lo ponen... No sé. Distintas posiciones. Y ya digo. Árboles muy, muy, muy avanzados. Le cambian el diseño, ¿no? Entonces, cuando no te ha conseguido así de principiante. Pues lo dejamos así. Y luego... Cuando empiezas a echar más brotes. Y a echar más rama. Y a echar más hojas. Pues lo mismo lo vemos otro cambio distinto. Y se lo vamos cambiando, ¿no? Y menos en material así tan básico, ¿no? En fin. Nada más que eso. Desde la ciudad de la Alhambra. Se despide vuestro humilde amigo... Amigo de Aficionado al Bonsai. Y lo dicho. Suscribiros al canal. Darle like. Y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.